Así mismo, compañeros, en realidad aquí también se siente bastante el calor, no porque tengamos, digamos, un río al lado, significa que vamos a sentirnos más aliviados con las altas temperaturas. Aquí incluso se puede sentir más, ¿por qué? Porque tenemos el asfalto al lado y aparte no hay árboles. ¿Por qué voy a este comentario? Hay muchísimas personas, como ustedes ven, que están caminando. En realidad a cualquier hora se puede ver a personas haciendo ejercicio aquí en la costanera, realizando diversos tipos de actividades. Y bueno, esto también puede ser peligroso, como ustedes mismos sabrán, porque la salud, nuestra salud es muy frágil ante este calor y mucho más para personas que están dentro del grupo de riesgo. Pero precisamente nos comentaba una compañera, una productora, que pasaba por la costanera y esta mañana vio a un hombre que aparente estaba caminando por aquí y se desvaneció. Y al parecer no encontró, no se encontró rápido un puesto de salud en este lugar para poder auxiliarlo, por lo que un automovilista paró y lo tuvo que asistir. Y es por eso que estamos preguntando nosotros, es cierto, vemos seguridad, algunos puestos de comida, vemos sanitarios. Pero ¿será que aquí a lo largo de la costanera existe algún puesto de salud que pueda servir o que pueda, digamos, tener primeros auxilios para poder asistir a las personas que de repente puedan desvanecerse en este lugar, atendiendo que el flujo que hay diariamente aumenta, atendiendo que cada vez se va siendo más popular este lugar. Vamos a estar aquí, buenas noches, disculpen. Bueno, nosotros queremos saber si a lo largo aquí de la costanera existe algún puesto de salud que pueda asistir a una persona que se desvanezca o algo, o eso no existe. Puesto de salud, no. Puesto de salud, no contamos con puestos de salud en este lugar. ¿Ahora ustedes saben si es que hay proyectos de que se ponga algún puesto aquí o no saben todavía de eso? Según nuestro conocimiento, nada de eso no hay. Pero sinceramente es necesario, es muy necesario. ¿Qué hacen así en el caso de que una persona se desvanezca? ¿Ustedes son los que están auxiliando, digamos, ese papel le están cumpliendo ustedes? Sí, es uno de los roles que cumplimos nosotros en esos casos porque es necesario asistirle a una persona que necesita esas cosas. ¿Tienen también los materiales que se requieren para poder auxiliar a una persona que se desvanece o cae por el intenso, o tiene un golpe de calor, por ejemplo? Y la única forma de trasladar a una persona son las patrulleras, nada más. ¿Pero así para auxiliarlo aquí mismo no hay? No, no contamos con nada. ¿Han visto casos así, se han sentido mal aquí y de repente tuvieron que trasladarlo a algún lugar por esa causa? En estos momentos, el reconocimiento nuestro todavía no ha pasado de esas cosas por este lugar. Pero sí, hay un reconocimiento de que sí se necesita de repente algún puesto que esté aquí permanentemente por cualquier cosa. Es sumamente necesario. Dale. ¿Señora, cómo está? Bueno, joven, ¿verdad? ¿Vos solo has venido a caminar aquí? Sí, suelo a venir. Me parece que tiene que haber un puesto también aquí de salud que atienda a las personas por cualquier eventualidad. Me parece perfecta la idea de que haya un puesto de salud porque en cualquier momento puede ser que se necesite. No solamente personas, como vemos, niños, jóvenes, vienen a caminar aquí, sino también de edad. Para cualquier persona que esté a... UCE, para cualquier eventualidad. Muchísimas gracias. Bueno, la opinión también aquí de la gente. Bueno, pero partamos de una base. Según mi opinión, hay una responsabilidad compartida. Porque por un lado sería bueno que haya un puesto aquí por cualquier cosa. Y por otro lado también la gente tiene que saber a qué hora tiene que venir a caminar. Y por supuesto si está en condiciones de hacer o de soportar esta exigencia física. Yo, por ejemplo, cuando paso por este lugar veo con pleno sol, con 46 grados de calor, sensación térmica, personas caminando, personas trotando. Eso no está recomendado y sin embargo hay personas que se arriesgan a hacer este tipo de actividad física al aire libre sin ningún árbol que pueda protegerlo. Y bueno, para mí ahí está la responsabilidad de los ciudadanos que no pueden arriesgar su salud, ya sea viejo, joven, gordo, flaco, mujer, hombre. En realidad hasta las personas más sanas pueden sucumbir hasta ante este intenso calor. Vamos a seguir consultando aquí con la gente porque como vemos realmente no existe un puesto. Y bueno, esto sería también una muy buena idea para las personas que vienen a caminar aquí en la costanera para que también se sientan un poquito más seguras de poder realizar este tipo de actividades. También de esparcimiento, no solamente ejercicio, sino de esparcimiento que una persona de repente venga aquí, se desvanezca, caiga. Y este intenso calor también que contribuye o que mejor dicho pone en riesgo a cualquier persona a que atraviese esta... Disculpe señora, suena venir a caminar aquí. ¿Y usted señora? Bueno, no quieren hablar aquí, alguna persona. Bueno, como ven compañeros, la cantidad incesante de chicos, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad que siempre realizan sus actividades físicas aquí. Y el pedido está hecho y también las recomendaciones, por supuesto, con ustedes. Exacto, exacto.